¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico canal del taller de bebidas donde seguimos presentando brebajes etílicos. Lo mismo que llevamos haciendo durante ya más de cuatro años. Me estaba yo cuestionando. Empezamos a principios del año 2020 y acá continuamos. A veces me pregunto qué hubiese pasado con este canal si hubiésemos empezado mucho antes, mucho antes, como diez años antes. Claro, la respuesta es obvia, que tendríamos muchos más brebajes etílicos que presentar. Tendríamos ya una colección de vídeos espectacular, pero bueno, no vamos a quedarnos... Yo odio esto de los pasados condicionales de ¿y qué hubiera pasado si...? No. Ha sido como ha tenido que ser y ya está, por alguna razón habrá sido. Entremos en materia porque estamos filosofando demasiado y, bueno, esto no es un canal de filosofía ni de geografía, aunque en ocasiones nos accedemos un poco con las localizaciones. Es un canal de... pues de... eso... del bebercio, ¿eh? De brebajes etílicos. Nisos. Bueno, nos vamos o continuamos porque en los últimos días hemos estado presentando muchas cervezas griegas, concretamente de las islas griegas. Y Nisos es una brewery que... de la cual ya presentamos alguna cerveza y yo creo que ahora vamos a presentar... tengo mucho interés, no sé si es la cerveza estrella, pero creo que es la más popular de la que hace esta gente de Nisos. Acá se ve. Nisos. Que es la Pure Lager. La Nisos Pure Lager, que lógicamente es la cerveza tipo Lager que fabrica esta gente de Nisos. Nisos está ubicada en una de las de las islas de Grecia. Ya sabéis que Grecia es una nación con mainland, pero que también tiene muchísimas islas. Esta es una de las pequeñas islas que es... lo estoy buscando porque no me acuerdo. Creo que es la isla de Tinos, efectivamente. La isla de Tinos es donde está esta... esta Brickway. Hay varias cosas curiosas y es que veo que una de las cosas que he visto en esta lata es que nos sale aquí la medida de 330 mililitros, pero también nos vienen en onzas, en onzas de fluido, que es una medida fundamentalmente estadounidense. Con lo cual intuyo que esto, esta gente de Nisos, exporta no sólo por toda Europa, sino también a América y posiblemente más allá. Y se supone que es una Brickway bastante pequeña. Es una micro Brickway, pero interesante. Esta gente de Nisos, de hecho, en todas las cervezas siempre ponen acá la coletilla esta de artesanal. Parece que están muy orgullosos de la manera en que fabrican un método artesanal. De hecho, en todas las cervezas que he visto, ponen sin aditivos, sin conservantes. Bueno, interesante. Sigo leyendo. Estaba buscando a ver si había alguna leyenda, algo que dijera, pero no. Simplemente es la lata de la lager, los ingredientes, etcétera, y 5.0 por ciento de alcohol. Vamos a ver qué tal está esta lager de Nisos. Los griegos, en general, hasta el momento todas las cervezas griegas que probé tipo lager, que es esta que vamos a probar, son bastante buenas, incluso rozando la excelencia como cervezas tipo lager. Así que tengo mis esperanzas puestas. Es verdad que otros tipos de cerveza no los hacen tan bien, pero lo que son las lagers, a mí me gustan mucho las lagers griegas. Bueno, ahí veis, es un poquito turbia, ¿verdad?, para ser una cerveza lager. Tiene un color, bueno, ahí se ve como quizá más dorado de lo que es en realidad, pero es bastante pálido, es una lager, y no tiene demasiado gas, y fijaos, es, no sé, normalmente otras lagers de esta índole del sur de Europa, pues son como mucho más transparentes, y estas como más turbia, más opaca. Tiene buena espuma, una espuma bastante cremosa, he hecho. Claro, ahora viene lo interesante, que es la cata. Vamos a ver qué tal está. Tiene un sabor extraño en el fondo, que no me acaba de, no me acaba de gustar. Es una cerveza con muy poco gas, efectivamente. Entra bastante fácil en ese sentido, pero, no sé, tiene un sabor como metálico al fondo, un sabor que no, no es demasiado agradable. Es una cerveza, además, pesada, demasiado pesada para ser una lager. Mira, tenía muchas expectativas puestas, y no me acaba de gustar. No voy a decir que es una mala cerveza, como otras que probé en su día, que son horripilantes, pero no me gusta. No me gusta demasiado, la Anisos Pure Lager. En fin, no me gusta, pero vamos, que va a caer, eso seguro, porque ya las horas que son, está empezando a anochecer y todo, así que ya tenemos que, como dice un viejo amigo mío, tenemos que tomar la dirección. Que no sé qué dirección es, supongo que la dirección al ataúd, a la muerte, o lo que sea. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Gracias.